Música Esa parte también es una decisión financiera que debemos de tomar para que no nos impacte en tomar de nuestros ahorros. Pero no solo se trata de ahorrar, sino de cómo volver ese dinarito más próspero. Lo importante es hacer presupuesto y aparte de eso, volverse un buscador de oportunidades de ingreso. Música Este mes conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y por eso hoy vamos a hablar de esos tips importantes que la mujer debe conocer para saber cómo ahorrar y cómo hacerlo de la mejor manera. Por eso hoy nos acompaña César García, experto en soluciones financieras, quien capacita y dirige a sus clientes a diario para navegar por el buen rumbo de las finanzas personales. Las mujeres están ahorrando cada día más y de la mejor manera. Así es Guadalupe, exacto. La mujer es metódica. Ella puede asociar las motivaciones del ahorro con proyectos concretos. Por ejemplo, el pago del colegio de sus hijos, tratamientos médicos o un emprendimiento. Son abusas en todos los aspectos, tanto profesionales como personales y en la casa, en el trabajo o donde sea. Así es. Bien ganado ese título de buenas administradoras. Muy buen. César, la gente siempre dice que las mujeres somos las más ordenadas en las finanzas, que siempre tenemos ese guardadito en la casa que salva a la familia en cualquier situación. Guadalupe, es correcto. Desde el área que les visito, Soluciones Financieras, puedo dar fe de que eso es así. La mujer no solo busca ahorrar o asociar su ahorro a eventos concretos, también busca un lugar que sea seguro. Un lugar donde la visión que ella lleva, pues le permita concretar esos sueños. Entonces, lo primero que la mujer busca, aparte de ahorrar de manera inteligente, es buscar un lugar que le dé solidez, que le respalde los procesos. En pocas palabras, un lugar seguro. Y lo segundo que busca la mujer es que esté bien clara las condiciones para que en el futuro no hayan sorpresas negativas. Pero no solo se trata de ahorrar, sino de cómo volver ese dinarito más próspero. Así es. No solo es el tema del ahorro. Dentro de este proceso, la mujer elabora un presupuesto. En ese presupuesto, entonces, vamos a detallar qué podemos hacer para obtener más ingresos que nos permitan definitivamente llegar a esos eventos concretos que queremos, a esos sueños concretos. Y podemos mencionar, por ejemplo, que la mujer va a buscar con qué frecuencia va a ahorrar, va a buscar con qué producto le queda más fácil el ahorro, si una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Entonces, va a buscar la frecuencia, si va a ser quincenal, si va a ser semanal, mensual. Eso es bien interesante. Entonces, no solo es el tema del ahorro, sino también de elaborar un presupuesto. ¿Y qué pasa cuando gastamos más de lo que estamos ahorrando? Sí, ahí podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque no estamos tomando acciones concretas. No solo es el tema del ahorro que vamos a tomar un dinero y llevarlo a una cuenta. En el día a día, vamos a tomar decisiones también para el ahorro. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tomar decisiones financieras más saludables. Pensemos en los gastos hormigas. Los gastos hormigas son aquellos gastos que van de un dólar, de 50 centavos, pero que no somos conscientes de ellos, pero que en el transcurso del mes pueden significar 50 o hasta 100 dólares. Entonces, esa parte también es una decisión financiera que debemos de tomar para que no nos impacte en tomar de nuestros ahorros. Los gastos hormigas son los que nadie mira y nadie siente. Así es. Un churro, un café, un licuado por un lado. La semita de la tarde. La semita de la tarde. Así es. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y no es que lo vamos a suspender, sino que seamos más conscientes de que eso nos puede impactar en el bolsillo al final del día. Por eso hay quienes incluso recomiendan hasta anotar la cora que uno gasta en cualquier cosa para llevar bien presupuestado lo que gasta y dónde se nos está yendo el dinero. Cuando hablamos de ahorro, esa palabra está relacionada a otra, consistencia. Y es que no podemos meter 10 dólares hoy y el otro mes solo metemos 5 y el otro mes solo 3 dólares. Así es. Lo que pasa es que nuestro cerebro es muy tremendo, si lo queremos ver así. Nuestro cerebro busca atajos. Entonces juguemosle también con la misma carta. Vamos a hacer del ahorro algo fácil. No hay que estar tomando decisiones todos los meses. Lo que podemos hacer es buscar una institución que nos permita que cada vez que nos pague, nos tome cierto porcentaje de nuestro salario y lo ponga en una cuenta de ahorros nuestra. De esa manera no vamos a tener que estar gastando nuestro cerebro en toma de decisiones. Ah, este mes voy a ahorrar el 10%, este otro mes el 5%, este otro mes el 15%. No. Vamos a determinar con esta institución el porcentaje y ahí se acabó el problema de nuestro cerebro estar tomando decisiones. Esta va a ser la manera más consistente de hacerlo. Va a ser con anestesia si lo queremos ver así. Pero va a ser la mejor manera para que no estemos tomando decisiones a cada mes o a cada momento. Y podamos hacer esos sueños realidad. Recordemos que la mujer es una mujer, no importa, como le digo, profesionalmente, también como ama de casa, todos pueden hacer esto. Lo importante es hacer presupuesto y aparte de eso, volverse un buscador de oportunidades de ingreso. La mujer tiene mucho talento, también ella puede poner a funcionar esos talentos. Un emprendimiento de panadería, un emprendimiento de comida, un emprendimiento... O sea, siempre tiene que buscar, aparte de evitar gastar más, tiene que buscar cómo generar un ingreso adicional. Y a eso agregarle que puede ser un aliado de una institución financiera segura y de esta manera ahorrar de manera inteligencia. César, ¿es un error, le pregunto, es un error tomar los ingresos que recibimos cada 15 o cada 30 de mes, cubrir todos nuestros gastos y de lo que me sobre, ver si ahorra? No, tendríamos nosotros que cambiar la dinámica. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar. Y lo que hacemos común es, primero gastamos, gastamos, y luego vamos a ver si ahorramos. Y no, tiene que ser al inverso. Primero ahorrar y luego vamos nosotros cubriendo, viviendo conforme a lo que nos queda disponible después. Y tenemos que ajustar nuestra vida a ese precio opuesto. Gracias, César, por esos tips que nos ha compartido este día. Llegamos al final de este podcast. Si a usted le gustó, compártalo con amigos o familiares que conozca estén pasando por esta situación. Invítelo a que se acerquen a nuestra oficina de asesoría financiera para que ordenen sus finanzas y puedan llevar una vida plena sonriendo al futuro. Gracias, César.